Este miércoles 19, el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador envió a prisión provisional a Noel Hernández y Joel Eliseo Asencio Herrera. Ambos están acusados de asesinar a un investigador policial en la colonia El Roble, en San Salvador, una semana atrás. La víctima fue identificada como Luis Armando Ortiz, de 34 años. La cual se ha decretado la instrucción formal con la detención provisional en contra de ambas personas. El juez ha tomado en cuenta todos los elementos que Fiscalía, en coordinación con la policía, ha logrado recopilar durante este tiempo. Les ha dado validez y pues le han servido a él para fundamentar lo que es pasar el presente proceso a la siguiente etapa con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional en contra de ambos imputados. ¿La etapa de instrucción no usted ve? De acuerdo a lo que se ha logrado recabar como investigación, inteligencia de investigación, al parecer se ha tratado de un robo que salió mal. Estas dos personas, bueno, son tres personas las que intervienen, dos de estas intentan asaltar a la gente. Este se opone y es así donde estos le disparan, buscando la muerte. Pero sí, de forma de sicara, esto no tiene nada que ver ahí. ¿No hubo planificación? No. Los sujetos andaban asaltando en la zona, ellos ubican al investigador que está hablando por teléfono. En ese momento ellos deciden intervenirlo para robarle sus pertenencias y es así donde se produce, bueno, si lo interceptan, se produce el forcejeo en la cual estas personas por medio de armas de fuego le ocasionan lesiones, después le producen la muerte. El Ministerio Público tiene seis meses para recolectar las pruebas necesarias en contra de los imputados, que están siendo acusados de homicidio agravado. El investigador policial, de acuerdo con la PNC, había salido de estudiar en la Universidad de El Salvador e iba camino a ver a su esposa cuando fue asesinado.